¿Qué esperas de este festival aquí en Lisboa? Bueno, yo creo que es muy importante reunir todos los pueblos que tienen algo en común, que es el mar Mediterráneo. Creo que es algo muy fuerte. La cultura mediterránea acá en Europa está muy fuerte. Y lo que estamos haciendo en SIOF, en la organización nuestra, es también reunir a todos los pueblos del mundo que tienen culturas diferentes, pero que quieren mostrar la cultura tradicional y lo que saben hacer sobre todo ese patrimonio cultural y material. Y creo que acá en Lisboa, en esta ciudad tan increíble que tienen, con esa cultura tradicional tan famosa de Portugal, creo que es el lugar ideal para hacer un festival así de encuentro de culturas del Mediterráneo. Y creo que realmente va a ser algo que estamos haciendo hace algo nuevo. Y creo que va a ser algo fuerte porque esa cultura del Mediterráneo es un objetivo que tenemos para reunir a los pueblos del mundo. ¿Y tú piensas que hay cada vez más jóvenes a querer venir para el folclore, para las danzas, la canción? Sí, van a ver que los grupos que vienen acá, que son muchos grupos de todos los países del Mediterráneo, son jóvenes. Son jóvenes que bailan, que tocan música. En el SIOF, donde estamos haciendo más de 400 festivales a nivel mundial cada año, la mayoría, 80% son jóvenes, de 15 a 25, 30 años. Y hay un realmente, creo que de nuevo, los jóvenes se han dado cuenta que las raíces tradicionales, su cultura es algo fuerte que puede representar a sus pueblos. Y creo que sí, es un encuentro increíble que se puede hacer entre jóvenes. SIOF está con la UNESCO. ¿Qué piensas de, piensas que el facto de SIOF estar con la UNESCO valoriza aún más el patrimonio inmaterial? Sí, claro, por supuesto. SIOF es la única ONG que tiene esa importancia en la UNESCO. Realmente hemos llegado a un nivel de colaboración muy fuerte con la UNESCO, trabajando para el patrimonio cultural inmaterial, por supuesto, en el mundo entero, para salvaguardar, pero para también difundir y también rescatar. Hay unos folclores, hay unas tradiciones que se están perdiendo en el mundo. Y realmente lo que estamos haciendo con UNESCO es tratar realmente de difundir ese folclore a nivel mundial, pero también tener una cultura de paz. Es el objetivo común que tenemos con UNESCO. A través de la tradición cultural, el patrimonio cultural inmaterial, es algo de cultura de paz. Es reencuentro, encuentro, un puente entre las culturas tradicionales. Y lo que queremos hacer así es algo así muy fuerte. Portugal tiene el fado, tiene el cantalentiano, tiene la dieta mediterránica como patrimonio de la UNESCO. ¿Cuál es tu preferido, favorito? ¿Te gusta todo? Me gusta todo, pero creo que desde joven el fado me ha... Tengo algo con el fado, realmente. Tengo mucha emoción cuando estoy escuchando canciones de el fado, desde joven, desde muy joven. Eso me lleva, no sé dónde, pero me lleva en algo increíble. Muchas gracias. 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 Hola, ¿está? Gracias. Gracias. Gracias.